La nueva Segovia de San Esteban de Caloto, ciudad confederada, tierra próspera de gente pujante que cabina hacia la paz y la inclusión social, abre sus puertas para mostrarle a Colombia y al mundo sus atractivos históricos, culturales y turísticos. Ven y conoce las tradiciones religiosas en honor a la Niña María de Caloto, nuestras fiestas populares y sus hermosos paisajes, unidos por el Caloto que soñamos, territorio productivo, turístico y de paz. La nueva Segovia de San Esteban de Caloto La Ruta del Pacífico es el municipio de Versalles, una población ubicada en el departamento del Valle. Su fundación se remonta al año de 1894, tiene algo más de 100 años de historia. Sobre historia, cultura, economía, gastronomía y turismo hablaremos más adelante. Yo soy Fernando Carvajal Díaz y aquí comienza La Ruta del Pacífico. Yo soy Fernando Carvajal Díaz y aquí comienza La Ruta del Pacífico. La Ruta del Pacífico. Un recorrido por la historia, la cultura, economía, gastronomía y el turismo de los municipios del Pacífico colombiano. Aquí comienza La Ruta del Pacífico. Un recorrido por la historia, la cultura, economía y el turismo de los municipios del Pacífico. Yo quiero como alcalde de este municipio norte de Vallecaucano, Versalles, Valle, Pesebre y Paraíso colombiano, darle un saludo muy especial a todos nuestros compatriotas residentes en el exterior y a todos los colombianos y todos los vallecaucanos que hoy por este importantísimo medio de comunicación telepacífico nos están escuchando y viendo. Versalles, Valle, Pesebre y Paraíso colombiano. Es un municipio ubicado en la cordillera occidental de Colombia, del Valle del Cauca. Este está ubicado en el norte del departamento y es un municipio de clima frío. Es un municipio que tiene 124 años de fundación. Es un municipio que tiene costumbres antioqueñas. Por cuanto aquí residen personas que vienen de ancestro paisa, de cultura paisa. Nuestra arquitectura es paisa, nuestras costumbres son paisas y nuestra forma de hablar es paisa. Nosotros vivimos en este bello y hermoso municipio que Dios nos dio. Bueno, venir a Versalles es simple y llanamente conocer lo más hermoso que tiene el departamento del Valle. Este pesebre y paraíso colombiano que ofrece multiplicidad de lugares turísticos para conocer. Pero ante todo hay una prioridad que quiero resaltar, que es el municipio más pacífico que tiene Colombia entero. Está estadísticamente demostrado, no solamente a nivel del departamento, con las estadísticas que arroja la Secretaría de Gobierno del departamento, sino a nivel nacional. El territorio que hoy ocupa el municipio de Versalles fue habitado inicialmente por los indígenas Patuma, pertenecientes a la cultura aquí en Valle. Vamos a conocer un poco más sobre la historia de esta hermosa región en el departamento del Valle. Versalles fue fundado el 18 de mayo de 1894 por toda esta condición antioqueña que se reivindicó por estas zonas. Y como municipio el 7 de mayo de 1909, es la fecha de, jurídicamente es el municipio creado, el municipio de Versalles. ¡Gracias! ¡Gracias! La gente de Versalles es una gente pujante, una gente alegre, cordial. Esa es la que nos caracteriza a nosotros los versallenses, la amabilidad de las personas. Aquí no hay personas forasteras. A todos los turistas que llegan a Versalles los atendemos muy bien, con nuestra alegría y con nuestro carisma. Estamos presentando la Ruta del Pacífico. ¡Gracias! Nos encontramos en la granja agroecológica en el municipio de Versalles. Este es un proyecto muy importante que le está dando nueva vida a los abuelos, a los adultos mayores en este municipio. Muy bien. Me ha ido muy bien. Gracias, señor. Tenemos dos de trabajar y qué hacer. El trabajo que cumplimos aquí en la granja, gracias a la Corporación Diosesana de Cartago y la Fundación Saldarriega Concha, es tener 45 adultos mayores en un proyecto productivo como es el cultivo de la mora, como generación de ingresos y mejoramiento del bienestar social de los adultos mayores. Ya nos cangamos. Yo ya me entré para seis años de estar acá y no he sentido la vida. Parece que se me acortó casi a un año. Y muy contento porque esto es una bendición de Dios y gracias a las empresas que tantos nos han apoyado. Y entonces, pues, uno viene para acá y una semana se le vuelve nada. Y del pueblo aquí me cambió mucho la situación porque yo en Versalles vivía las ventas ambulantes, hago adepas para vender y yo había veces que me veía muy acusado para pagar servicios y todo. Y entonces ya cuando hubo la oportunidad acá, entonces de mil amores y yo estoy muy contento. Y yo les hallé a las empresas y a un joven que me tuve en cuenta. Cada uno tiene un lote de 4.000 metros cuadrados y lo que hacen es trabajarlo para el bien propio, para el beneficio propio. Estamos presentando las rutas del Pacífico, acá en la empresa de La Mora. Aquí estamos haciendo una poda que es muy importante para las matas, porque aquí debemos de aprender a podar muy bien. En esto controlamos mucho las pestes, ¿cierto? Porque si dejamos esto lleno de hojas y de palos que vamos cortando ahí mal cortados, entonces la mata va a nacer toda añurida. Hablando de Versalles, este municipio tiene algo más de 7.200 habitantes. Más de 4.000 viven en la zona rural y por supuesto derivan su sustento de las actividades agrícolas. Versalles es un municipio eminentemente agropecuario. Muchos renglones productivos disponen nuestros campesinos para subsistir. Uno de ellos, por ejemplo, es la parte ganadera. Tenemos más de 16.000 hectáreas que están destinadas a la ganadería. Igualmente a la parte agrícola, muchos renglones, como por ejemplo la seguridad alimentaria a base de gallinas criollas, donde muchos campesinos disponen de este tipo de renglón productivo. Uno de los renglones más importantes es la producción cafetera. Son más de 1.450 hectáreas donde nuestros caficultores utilizan este importante cultivo y que dinamiza la economía local del municipio. De la misma manera la panela, son más de 65 trapiches en todas las veredas y corregimientos que producen una panela orgánica, una panela muy conocida en Versalles. El otro renglón productivo son las huertas, las huertas rurales, donde muchas personas cultivan cualquier tipo de hortalizas que les permite no solo el consumo familiar, sino también la posibilidad de vender sus excedentes a través de mercados campesinos o a través de mercados locales. Igualmente la producción de aguacate, la producción de plátano, la producción ahora viene de manera muy fuerte, la producción piscícola que va a dar la oportunidad para que muchas personas puedan consumir el pescado como una alternativa alimentaria. Una de las problemáticas más sentidas que hemos tenido es que mucha gente de nuestro sector rural se ha tenido que ir por la falta de alternativas productivas y precisamente en esta administración hemos querido trabajar muy fuerte en un plan agropecuario municipal muy ambicioso que está pretendiendo fortalecer todos los renglones productivos con el propósito de recuperar el campo porque como el eslogan que nosotros tenemos, porque el campo es lo más importante, es la posibilidad de generar desarrollo en Versalles a través del trabajo de nuestros campesinos, que es muy importante. ¡Suscríbete al canal! Con el programa Camino de Oportunidad nos hemos beneficiado toda la comunidad y más la gente que no es de la comunidad porque hemos mantenido las vías limpias, la gente se ha sentido más segura al pasar por nuestro territorio porque antes el monte ya tapaba las carreteras, ahora no, con el Camino de Oportunidad las carreteras mantienen limpias, mantienen en buen estado porque estamos haciendo limpieza, las cunetas y bacheos. En este trabajo así del programa, además que todos salimos en mujeres porque pues los hombres casi no participan aquí, a veces el guadañador es que es hombre, el resto es solo mujeres. Lotería del Cauca, con orgullo caucano, compro, juego y gano, todos los sábados con un premio mayor de 3.555 millones y 20 cejos millonarios. Lotería del Cauca, juega los sábados 9.40 de la noche por el Canal 1. Versalles se caracteriza por ser un municipio limpio, sus calles permanecen asejadas y qué decir del parque central donde nos encontramos en estos momentos. Todo esto se ha logrado gracias al trabajo comunitario de un grupo de líderes que ha concientizado a los habitantes de este municipio y a los turistas para que lo mantengan así como está, para ejemplo, este parque. Muy buenas tardes, nos encontramos en el parque de Versalles, se llama Zárate. Se llama Zárate porque fue en honor a un alcalde que estuvo acá en Versalles y fue uno de los principales gestores de ese parque, que tiene la característica de que es un parque redondo, no es cuadrado como los otros, como lo podemos apreciar en las fotografías. Ya lleva dos remodelaciones con el actual alcalde Diego Fernando Mejía, le ha puesto mucho interés a esto y lógicamente también con el apoyo de un comité agroecoturístico que ha venido forjando trabajo comunitario con la gente, donde mantiene el parque muy limpio. Es un parque que tiene muchas características, es un parque cultural, un parque histórico, un parque que tiene muy buena biodiversidad de jardín. Versalles es una característica muy importante que las flores se producen muy bien. En la historia de Versalles había unas araucarias, desafortunadamente hace ocho años, a las araucarias les dio una enfermedad y la CBC conceptó que había que tumbarlas, pero afortunadamente y gracias a la comunidad y al alcalde de su época, el doctor Jorge Hernán Gómez, se trajo una persona de Tuluá donde nos dijo, bueno, ¿qué podemos hacer con los troncos de las araucarias? Y dijo, no, hagamos unos personajes. Entonces se citó a la gente, se invitó a través de una votación, una consulta y se hizo esta pregunta, ¿qué personajes quiere que queden allí tallados? La gente participó en la consulta y ganaron ocho personas, donde se tallaron. Está el médico director del Hospital San Nicolás, un senador de la República, el doctor José Ignacio Giraldo, el Boticario del Pueblo, el Cacique Patuma, también está la partera del municipio, el homenaje a los fundadores. Está la Casa Campesina, la sede de la participación comunitaria del municipio de Versalles. Esta casa campesina fue creada por los campesinos del municipio de Versalles en el año de 1947. Esta casa fue el albergue inicial donde venían los campesinos, no tenían donde quedarse acá en la zona urbana del municipio y aquí ellos venían y hacían sus trueques con los productos que traían del campo. Corpo de Versalles es una entidad sin ánimo de lucro que se fundó en el año de 1993, donde trabajamos tres políticas fundamentales para el municipio y para la región, que es el manejo sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de la sociedad civil y el fortalecimiento de la economía local. Bueno, en los años de 1970-1980, Versalles tenía una tasa de homicidios de 15 homicidios por mil habitantes. Hoy en día podemos sentirnos muy orgullosos porque tenemos el 0% de muertes violentas, gracias a un trabajo interinstitucional que se ha hecho con toda la comunidad. Hoy Versalles es considerado un municipio saludable por la paz porque tenemos un índice de violencia 0%. Desde Versalles Valle estamos presentando la Ruta del Pacífico. Al fondo observamos el busto en honor a Miguel de Siderio Ospina, un ilustre pedagogo a quien se le rinde homenaje aquí en el Parque Central del Municipio de Versalles. Vamos a conocer ahora el quehacer cultural de los habitantes de esta bella población. Bienvenidos a la Casa de la Cultura Despertar en el municipio de Versalles, en el cual hoy vamos a observar los programas de formación artística que estamos desarrollando desde la Casa de la Cultura con la fundación del artista Versalles de Sentir Arte, los cuales venimos desarrollando programas abiertos a toda la comunidad, trabajando con niños desde los 5 años en adelante hasta adultos mayores, en los programas de formación como son música, en las áreas de piano, técnica vocal, cuerdas pulsadas, lo que comprende el guitarrillo para iniciación, guitarra, tiple, bandola, banda sinfónica, los instrumentos de vientos como son clarinete, trompeta, trombón, barítono, flauta traversa, instrumentos de percusión, tanto latinos como folclóricos, programa de baile moderno y danza folclórica, y se hace también un trabajo muy encomunado con la Biblioteca Pública Municipal en la promoción de lectura, la hora del cuento, promoción también en los hogares FAMI con lectura en voz alta para las madres comunitarias, alfabetización digital. ¡Viva el país! ¡Viva el país! Llegamos ahora a una de las secciones que a ustedes y a mí por supuesto más nos gusta, y es la sección gastronómica. Pues bien, aquí les vamos a presentar algo bien delicioso. Buñuelos hay en todas partes, pero buñuelos con cintura solamente aquí, en Versalles, en el departamento del Valle. Bueno, estos buñuelos se hacen sobre todo con mucho amor, la materia prima sobre todo es maíz, maíz criollo del Valle, maíz amarillo, y el queso que se le echa es queso criollo, no es queso fermentado, sino el queso que se produce aquí en el campo, queso seleccionado, muy seleccionado, entonces a partir de allí se hacen los buñuelos. Los buñuelos son tradicionales, son tipo exportación. Los invitamos a que vengan a Versalles a disfrutar de estos buñuelos de maíz con cintura, a que evoquemos nuestro pasado, nuestros abuelos, los mismos buñuelos que hacían nuestros abuelos, evoquemos y recordemos un tiempo bonito. Quien venga al municipio de Versalles y no pruebe los buñuelos de cintura, fue porque no vino definitivamente, así que yo los voy a probar. Versalles es un municipio que tiene un potencial turístico inmenso, a sus hermosos paisajes se suma la belleza de su parque, su iglesia, esos vitrales que son considerados los más grandes en Sudamérica, en fin, varios atractivos turísticos que usted debe venir a conocer. Queremos decirle que aquí nos encontramos con una gran cantidad de sitios turísticos a conocer. Aquí tenemos los vitrales de la iglesia de nuestro municipio, la Inmaculada, son los vitrales más hermosos de Sudamérica. Tenemos el parque recreacional, tenemos los chorros de la Cristalina, tenemos el corregimiento del Bansal, que es un corregimiento muy hermoso, muy lindo. Tenemos toda la parte de trapiches de nuestro municipio. Tenemos la granja del municipio donde tenemos un programa con el adulto mayor, 45 adultos mayores, que producen mora y hacen un sustento mensual de 700, 800 mil pesos. Mi nombre es Gustavo Alberto Lemons Criollo, profesor de la institución educativa de la Inmaculada. Bienvenidos a Versalles, pesebre y paraíso colombiano. Estamos en nuestra sede de la institución educativa de la Inmaculada y aparte de ser una institución educativa, queremos posicionarla como un centro turístico por nuestros proyectos productivos, por la infraestructura que tiene, por los eventos que se hacen aquí. Desde Versalles Valle estamos presentando la Ruta del Pacífico. Uno de los sitios obligados para visitar en el municipio de Versalles es el rancho de Aviela. Y digo que es obligado porque allí se encuentra un museo donde está prácticamente plasmada la historia del municipio de Versalles. Allí vamos a encontrar vestigios de la cultura indígena que habitaba esta tierra y vamos a encontrar otros detalles que sin duda les van a interesar. Yo vengo coleccionando desde que estaba pequeña. Cuando yo tenía seis años, mi papá botaba un carriel, botaba un apero, lo que fuera, yo lo recogía y lo tiraba por allá a un zarzo. Entonces mamá me decía, pero Aviela, por Dios, ¿qué le pasa? ¿Por qué recoge lo que su papá bote? Yo, ay, mamá, déjeme. Pero yo nunca pensé que cuando fuera mayor iba a comprar una casa e iba a adornar la casa con esas antigüedades que tenía. Con esta bella panorámica del casco urbano del municipio de Versalles, les decimos muchas gracias por habernos acompañado en este espacio, La Ruta del Pacífico. Recuerde que tenemos una nueva cita dentro de ocho días cuando estaremos con ustedes recorriendo el municipio de La Unión, al norte del departamento del Valle. Si quiere que este programa visite su municipio, comuníquese con nosotros al 321-388-4999 o escríbanos a este correo, larrutadelpacifico.com. Hasta dentro de ocho días.